Es algo de que podemos ayudar a la humanidad, que podemos aportar, podemos participar en cosas que podemos. El programa voluntario de donación de órganos humanos a través de la expedición de licencias de conducir, que implementó el gobierno del estado con otras instancias, gana terreno entre la población chiapaneca. Pues es buena la idea, porque lo aceptaría, claro que sí. Si estoy en condiciones de poder donar algo de mi cuerpo, lo donaría. Al tramitar la licencia de conducir o renovarla, puede externar su voluntad para ser donante. En caso de un accidente, quiero decirte que hemos tenido una gran respuesta de la ciudadanía chiapaneca en aceptar ser donadores de órganos. Pues si quedamos bien en parte, si hay gente que lo necesita, claro, está muy bien. Es un buen programa a final de cuentas. Hasta el último corte se registran 2.801 conductores que han aceptado ser donantes voluntarios de órganos. Y el dato curioso es que de esos 2.845, 2.200 son hombres y aproximadamente 550 son mujeres. Tenemos que tener conciencia de que hay mucha gente que está esperando la donación de un órgano. Tener ese acto de voluntad, de compartir. Que los órganos no es para enterrarlos, sino para ayudar a vivir a otras personas. Alberto Salinas en las imágenes, José Ángel Gómez Sánchez, 10 Noticias.